Era yo, aceptaste que ser mi amante Ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo Ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!